¡Mini saludos! Un saludo para Lalo y otro para Mario que compartieron uno de los vídeos de ayer por Facebook. ¿Quieres tú uno? ¡Comparte! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo chicos y esta vez estamos de nuevo en la hora de la roca y como no en el día de hoy espero que estéis preparados para unas buenas batallitas. Ya sabéis que si os mola este rollete además de gritar la hora de la roca en casa puedes dejarte un like en forma de roca hermano para que continuemos mucho más allá y ya sabéis que en el último episodio estuvimos ya con la roca ángel luchando contra el primero de los jefes de estos mundos mágicos de las rocas y ahora tenemos que conseguir 3 estrellas más creo que son simplemente ganar 3 batallas más para poder acceder al segundo jefe y tengo un hype terrible porque el sistema del primer jefe me moló muchísimo. Así que como os dije en el anterior episodio creo que nos vamos a ir directamente a Dover una batallita que hay por aquí parece que vamos a conseguir una unidad nueva nada más petar este sitio así que vamos a ver a qué nos enfrentamos en el día de hoy y por qué empezamos hermano. ¡Dámelo! Las cinemáticas de este juego tío son bestiales. Oh, te has pasado con la corona amigo Es un mujeriego Adivina quién va a ser No, no voy a decir nada No me quiero meter con la gente ya sabes ¿Cómo se lo pasa a este tío? ¿Qué cojones? Enrique Octavo tío Joder tío Le da unas patadas a la historia Este juego en general Que mola el mazo De hecho ya me habéis dejado en los comentarios He aprendido más historia Agona contigo y con la roca Que en la escuela Normal amigo Con rocas todo mola mucho más Díselo a tu profesor Que no te va a llamar loco Tú le dices la hora de la roca Y te dirás Vale, me has convencido Ya sabes Bien, nos enfrentamos a Enrique Octavo Y le vamos a dar cañita de la buena También desbloqueamos en el último episodio Un hueco más para las batallas Que nos va a venir Genial Y también desbloqueamos como no la roca ángel Que no vimos mucho Sus estadísticas Porque directamente nos enfrentamos Con el jefe Con el primer jefe Pero tenía muchas ganas de verlo Para ver qué tal está No sé si nos servirá mucho Para golpear a los castillos Yo de momento creo que la que mejor Nos va al menos A mi estilo de juego Es la roca con armadura Pero bueno Roca ángel Sus alas mágicas Le permiten saltar Una segunda vez Viene muy bien Para esos tipos de mapas Que hay que saltar plataformas Y eso Pero creo que hoy Vamos a ir a lo seguro Y voy a ir con la roca de armadura Que de momento Me ha gustado mucho Es de las que más me ha molado Aparte de la roca vaca Pero Ya sabéis La roca vaca Es muy especial Lo utilizaremos para carreras Os lo aseguro Porque tiene un montón de aceleración Sí Pero lo que pasa es que Muy débil Y mete muy poquito ¿Y qué vamos a usar de defensas? Pues creo que nos vamos a aventurar A coger algo nuevo Pero Algo que sí que hemos usado Y que me parece muy bueno Son El tema de los molinos Las ballenas También podríamos utilizar Algunos de estos aparatos Que se utilizan para lanzar cosas Contra las piedras Como unas ballestas Y un trebuchet Podría estar muy bien Y unos explosivos para rematar ¿No? Así vamos combinando y viendo Pero de momento Con una roca Nos estamos enfrentando A todas las batallas Y está funcionando Tenemos un recorrido Por lo que veo Con saltos Que puede ser bastante peligroso Y también nos puede venir muy bien Para trolear aquí A nuestro coleguita Al señor Enrique Así que le vamos a poner Yo creo que Pues mira Fíjate En esta zona le voy a colocar Una ballena A la que salta La ballena se lo va a tragar Y luego por aquí Podríamos poner Un trebuchet de estos Para que le vaya disparando Por esta zonita Una ballesta Que podríamos poner también Por aquí A la que cae O sea le vamos a hacer Un combo tremendo ahí Luego en esta zona También podríamos poner Algunos explosivos Para que llegue Muy lento Al hueco Y para que se caiga Tío Soy todo un estratega hermano Es la hora de la roca Ya sabes Hay que darlo todo Por aquí unos molinos Para trolear también Y podríamos ponerle algo más En esta zonita Que también puede molestar bastante Como un molino Y una ballena Me hago unos combos aquí hermano Que flipas Y de todas maneras También voy a poner Yo creo que una ballestita Por aquí O igual se la va a cargar A la que pase Y eso no me convence Vamos a poner un trebuchet De estos por este lado No se como funcionan Los trebuchet Nos tenemos que fijar bien Chicos Para ver si merece la pena Utilizarlo en otras ocasiones No tengo ni idea Y me voy a intentar fijar Un poquito Cuando llegue el momento Cuando su roca Empiece a rodar Me voy a fijar Porque Yo sabéis chicos Hay que montar estrategias nuevas Y supongo que el juego Irá acelerando Y subiendo la dificultad Y eso me preocupa un poco La roca con armadura Ya sabéis que salta poquito Pero es muy potente Y eso Me mola Y ya sabéis que llega Está llegando hermano Está llegando La hora De la roca Chilla conmigo en casa hermano Que le da fuerza a la roca Eso es Y nos vamos a ir saltando Despacito Tranquilamente Madre mía Si hay dibujos de dragones Aquí y todo ¿Para qué lado tengo que ir? ¿Tengo que ir por ahí? Pues llega un poco justo ¿No? Madre mía Justísimo con esta roca De armadura Pero mira Es que me la pela todo tío Todo lo que nos pueda poner por aquí Me da igual Fijaros los proyectiles Y él está rodando Ojito a echarle un ojo también A su roca Porque supongo que tendrá Alguna roca especial Que podemos desbloquear Eso tiene bastante Mierda Bastante pinta Un muro justamente Antes de un salto Ahí me estás troleando hermano Pero él se está cayendo también Y eso nos da tiempo Nos da tiempo para continuar Y me voy a ir cargando Todo lo que pueda por aquí Y creo que este es el camino Vamos bien Vamos bien De momento vamos un poco lentos Pensando la jugada Porque es la primera vuelta Ya sabéis chicos Las batallitas De la hora De la roca Pero ya estamos cerca Muy cerca del castillo Voy a intentar frenar Un poco para el último salto Y pillar velocidad Justa Para un buen golpe Y ojo que hay un agujerito Madre mía Justo ahí ¡Bum! Vaya pedazo de golpe Hemos dado un golpe lento Pero aún así Hemos hecho 177 de daño Él nos ha golpeado también Tengo que mejorar las defensas Porque creo que se las está saltando Ha atacado demasiado rápido Igual nosotros con la roca Con armadura Tío Vamos lentitos Eso puede ser un problemilla Vamos a ver si le podemos pillar Por aquí Con una ballena Vamos a poner también Una ballesta Por aquí Que fijaros El rango que tiene de disparo Esto puede molestar Mogollón También podríamos Colocar por aquí El trebuchet Tío es que no sé muy bien Cómo dispara el trebuchet Sé que lanza como unas piedras Pero no sé Hasta qué punto Le podemos molestar Con eso Desde ahí Y más molinos Los molinos sí que retrasan De verdad Así que lo vamos a colocar Por aquí Por el recorrido Para que se vaya cayendo Si se cae muchas veces Vamos a tener mucho tiempo Para el ataque Para la hora De la roca hermano Y la roca con armadura También tarda como mucho En construirse ¿no? Al menos me ha dado la sensación Creo que tenemos que probar Nuevas rocas chicos Está llegando ese momento Ese momento mágico En el que hay que probar Nuevas jugadas Y tengo un high también Enormísimo Con el tema del segundo boss ¿De qué irá el segundo boss? O sea El primero ha sido Una estatua gigante A la que hemos atacado Al cerebro tío Me moló muchísimo Y me estoy disfrutando El juego Os lo digo Os lo digo Porque ¡Juir macho! ¡Qué hype! Tanto tiempo esperándolo Y nuestra roca ya está lista Vamos a ver si podemos acabar Con él Con solo tres golpes Pero os necesito chicos Ahora más que nunca ¡Es la hora! ¡De la roca! Espera, espera, espera Loco Que mi roca es muy rápida Ya sabes tú Vamos a coger un poco de velocidad Y ya está por ahí Y ojo Que está usando Una roca especial No sé de qué va su roca especial Pero vamos a tener cuidado Porque nos puede dar un golpe tremendo Es como En plan Lleva como una cruz Sagrada o algo así Me parece En uno de los lados Uy pues eso para controlar Tiene que ser Muy raro Tiene que tener algún tipo De ventaja muy buena Para que la utilice Si se controla un poco raro Veremos Pero yo sigo Ahora si le hemos roto Los muros por aquí Y vamos a pasar muchísimo Más rápido Sus cañones No pueden hacer nada Con nosotros ¡Madre mía! ¡Uhú! Esos son tanques Tío Tanques de los que inventó Da Vinci No los habéis visto Eran como una especie De Máquinas de madera Pero eran como tanques De la actualidad Los primeros tanques Del mundo Me imagino Yo los he visto Porque salen en diferentes juegos Tío Y me molan mazo Porque son como circulares ¡Vamos allá! 180 de daño Y eso que vamos Con velocidad media O sea ¿Puedo dar golpes más fuertes? Le queda un solo golpe Y ahora si Le estamos metiendo Una increíble Con las defensas Que hemos puesto Vamos a ponerle Un rayito por aquí Para molestar ¡Ay! Y le pego Un rayo Tío A la que cae Le voy a poner aún más rayos Vamos a aprovechar El momento de que está aquí Y le vamos a tirar Unos rayos Para molestar a muerte Tío Se ha cargado Una de las ballestas Vale Pues voy a poner otra En este lado Y ahora si que Le hemos pillado bien ¿Eh? Vallenita por aquí Vallenita por acá Y voy a poner más molinos Creo que lo que en realidad Se está comiendo más Nos ha dado un golpe Pero tampoco muy fuerte Lo que se está comiendo más De nuestras defensas Es lo del tema De los molinos Que ya sabéis Que trollea mucho El tema del viento Y te lanza Te lanza tío Te lanza para todas partes Así que tengo que aprovechar Un poco más Mira Y podemos poner Fíjate que jugaditas Me estoy montando ya tío Como se nota que vamos avanzando En el juego Un bolino detrás del león Para que no le pueda hacer nada Jugadita Ya sabes loco Que a veces lo pongo En plan de lleno ¿no? Pero hay veces que también Se puede hacer diferente Le voy a poner otro aquí Y le vamos a poner Una ballena Justamente en esta zona De salto Que igual Oh mierda Me he quedado sin dinero Bien chicos Pues ahora hay que centrarnos En dar el último golpe ¿Estáis conmigo? Es la hora Entre la roca Le queda un poco ¡Vámonos! Roca con armadura Y creo que en el siguiente combate Vamos a utilizar otra roquina Me está apeteciendo Probar cosas nuevas Y a lo mejor tío Yo que sé Con la roca ángel No damos golpes ahí De 180 de daño Pero igual llegamos El triple de rápido Entonces nos cunde tío Son cosas que tuvimos que probar Muchísimo Lo que pasa es que esta roca Me da una seguridad Porque pase lo que pase Aparte de caerme O no llegar a los saltos Sé que va a llegar bien Y va a dar un golpe bestial Es que Como que nos aseguramos ¿Sabéis? Soy el único que siente Que esta es una roca De las más seguras del mundo Por eso tiene una armadura ¿no? Desde luego Vale por aquí nos vamos bien Vamos saltando Y ojo al tanque ese Que no me mola Y que se mueve ¿eh? Madre mía Me he pasado de rodada Pero es que soy una roca Muy rápida ya sabes Hermano Desde que cogí la roca ángel Me siento como que Voy flotando Por la vida Mirad Es que es un tanque tío Bestial eso Y si se mueve tío Molesta bastante A nosotros En particular No nos hace mucho Porque llevamos la roca con armadura Pero si lleváramos alguna más ligera Nos podría fastidiar La jugadita entera Bien Creo que lo tenemos Chicos Estamos muy cerca Del último golpe Y del sonido De la victoria De la hora De la roquita Madre mía Como me freno Con una columna Y nos vamos Nos vamos 156 No me lo creo tío Va a ser una batalla A cuatro golpes Le hemos dejado A un solo golpe Y ahora si Hagamos lo que hagamos Chicos Solo tenemos que llegar Para vencer a Enrique VIII Con la hora Con la hora De la roquita Madre mía Hora de la roquita Soy un estratega Tío Voy cambiando las frases Pero la hora de la roca Siempre será la hora de la roca Ya lo sabes tú Es tan mítico hermano Tenemos que saltar por aquí Como sea Como se nota que es lentilla Esta roquita Lenta pero segura A mi me convence tío Me convence bastante Utilizarla Mira eh Nos golpean Nos frenan un poco Y como la roca Es tan lenta Nos ha fastidiado O sea es una buena jugada Contra este tipo de rocas Pero aun así Solo no lo puede hacer una vez No hay roca que caiga dos veces En la misma trampa O quizás si Nosotros Alguna vez Seguramente Vámonos Que se viene el golpe Ujo ujo Frenada frenada Madre mía Eres buenísima roca Con armadura Y nos queda lo último Nos han puesto más defensas aquí Pero no nos va a ralentizar Lo suficiente Porque ahora Voy a pillar buena velocidad Y ya veréis que golpe tío Vamos 178 Enrique Octavo Ha chillado como una niña Y ahora Viene el sonido De la victoria Descargamos su trono A la gente que mira Estoy on fire my friend Y nos han dado su roca Que no sé exactamente Lo que hace Pero como os digo Parecía que tenía como una cruz Ahora lo vamos a mirar En el siguiente combate Pero esto Va muy bien Chicos Estamos en plan Rollo imparable Tenemos una nueva unidad Por aquí Que no tengo ni idea De que es Y la vamos a recoger Ahora mismo Buque de guerra Esto lo vimos en el jefe ¿Os acordáis? Era un barco Como Volador Iba como en globo Era una movida Muy rara Yo no los he visto Normalmente Pero oye Eso podría molar Ahora miraremos Que hace exactamente Esa unidad Y nos queda elegir Ahora cual va a ser Nuestra siguiente batalla Y yo creo que Por dejarme el camino Más libre Podríamos intentar Venir aquí Porque hay una partida Por ahí abajo Que había unos caminos Que me interesaban Y que habían unidades Que parecían molonas Así que nos vamos a ir A Bolonia Al siguiente combate A ver si en este Tío lo podemos hacer En tres golpes Punto y aseado Están jugando A la petanca Con planetas Ah no Al cricket ¡Wow! Se lo pasan de booty Copérnico hermano El tipo El tipo que se carga La tierra La religión Ese hombre es el El papa Te ha destrozado ¿Verdad? Espero que a mi no Copérnico Es A ver Es flipante Desde luego Pero Atlas Tío Atlas es el hombre Que sujetaba el mundo Bueno El hombre No se sabe Vamos a ver la roca nueva El orbe Obtén oro adicional De los enemigos destruidos Si puedes lidiar Con su cruz Porque claro La cruz nos va a ir Jodiendo los giros Yo creo que esta roca Es muy mala Pero tiene mucha fuerza Y mucho daño Interesante Bien Pues mira Para cambiar chicos Un poco Creo que nos podríamos Permitir Una batallita Con doble roca Y nos vamos a coger La roca con armadura Para ir seguros Y luego Aparte de eso Nos vamos a coger La roca vaca Tío Lo necesitaba Lo siento chicos Es mi debilidad ¿Vale? Lo necesitaba Y ahora nos podemos coger A ver Así podemos hacer Una carrerita A lo mejor Si le queda un toque Pues ir rápido Con una roca vaca O da igual Es la risa Del momento hermano Y esto puede disparar Cañonazos desde el cielo Cubriendo un área muy grande Pues lo vamos a probar El buque de guerra Los molinos Y las ballenas No lo podemos permitir Chicos Vamos a ver si le podemos vencer Y vamos a empezar Con una roca vaca Para las risas Ya sabes tío Hay que disfrutar del juego A tope ahora que podemos Bien entonces Esto que es tío Hay un cañón Que se supone Que lanza nuestra bola What? Que movida más rara ¿no? Y por aquí tenemos Para Poder poner El barquete de guerra Que yo creo que Podríamos intentar Poner muchos Al principio Porque esto va a ser Muy difícil que lo rompa Porque obviamente Los buques de guerra Eh Flotan Así que Va a estar bastante chungo Que pueda destruirlo Y vamos a poner Alguna ballenita También por este recorrido Parece que hay como Una especie de caída bestial Y lanzamientos con cañones Esto puede ser Flipante tío Puede ser como si fuéramos A un parque acuático O algo así Esto es como un tobogán de agua Al menos el recorrido Tiene pinta de que va a molar Ya veremos a ver Como va la cosa Y luego le podemos poner Buques de guerra Por otro lado tío El tema es joderle Todo el rato el recorrido Y que pierda tiempo Ya sabéis como funciona chicos Y ha llegado La hora De la roca Vaca La roca Vaca ya sabes Madre mía Cómo va tú Va súper rápida Bien Esto nos va Oh Ojo que nos golpean Nos tiran un rayito Fijaros la vida Que tiene la roca Vaca Esto es un pequeño problema Hermano Pero no pasa nada Nos vamos a meter al cañón Y a disfrutar del recorrido ¿Qué dices loco? Madre mía Menudo vuelo tío No podía ser más épico Que con la roca Vaca desde luego Bien Y por aquí Nos vamos a ir por el lado Porque yo no sé exactamente Si el tema del agua Me frena la roca Que tendría Que tendría bastante sentido En realidad Vamos a muchísima velocidad O sea En plan de rápido Vamos muy bien Y él tiene una roca especial también Que tiene una roquita pequeña pegada ¿Lo veis? Hola Que interesante Lo malo es que el golpe Que vamos a dar Con la roca Vaca Que es lo que me olía Creo que va a ser muy pequeñín Pero no hay problema Vamos a darle cañita Ostras tío Esto de los toboganes Es un pasote Y me ha puesto un montón de cosas Que me disparan Es un buen plan Ponerlo en mitad del recorrido Nosotros también lo hemos hecho De momento Él va rápido Pero creo que se está cayendo por ahí Así que le estamos haciendo perder el tiempo Hola tú La cara de un demonio ¿Qué dices? Y aquí tenemos un trampolín Por si acaso no llegábamos Arriba Se puede subir por aquí Menos mal Si no ni siquiera podríamos llegar A darle el golpe Y él se está cayendo también Vamos roquita vaca Vamos que tú puedes Pero deja de Deja de flotar Que el castillo está abajo A ver si me voy a pasar A ver si me voy a pasar de volar Tío Esto no me había pasado tampoco nunca Y vamos ¡Dámelo todo roquita vaca! 76 de daño Ostras Esto ha sido como Darle un poco de ventaja Muy bien amigo Ahora empieza la batalla de verdad Porque eso no ha molado tío Eso no ha molado nada Alguna ballenita aquí En la zona de llegada Bien Y aún no ha llegado él Ojo Al voltio que se está pegando Por ahí por Los toboganes de agua O sea No sabe ni para dónde ir Se ha quedado pillado Lo estáis Lo estáis viendo tío O sea en serio Ahora vamos a mirar dónde está tío Porque Ah vale Se ha vuelto a recolocar Porque no veía camino posible Bien y también podríamos frenarle En esta zona Esto muy interesante Oh mierda Se me ha gastado el dinero En estas zonitas Le podríamos retrasar Para que entre en el cañón Muy despacio Así siempre se va a caer Las cuestas estas En los toboganes de agua Madre mía La que está liando Pero esa roca Me llama la atención Y no sabría deciros por qué Pues sí Porque es como un planeta Y le rodea otra roquita O sea eso A lo mejor hace más daño Vamos a ver si se come El tema de los molinetes Ahí está Casi no llega al cañón Y le tiro un rayito por aquí Si me dejan Madre mía Está destrozado No va a llegar No va a llegar tío A dar el golpe Os lo digo Y ahora nosotros Vamos seguros Vamos seguros Con la roca Con armadura Es la hora De la roquita my friend Él no ha llegado a golpear No ha llegado ni siquiera a golpear Y ahora nos da igual Todas las defensas Que nos ha puesto O sea Hemos hecho bien En cambiar de roca Lógicamente Porque la vaca No hacía prácticamente nada Nada de daño Y por las defensas Que nos ha puesto Llegamos un poco justo A los saltitos Que hay estos largos Con cañón Pero podemos hacerlo Yo lo creo Vamos a intentar salir del agua Que aún no me fío de eso Y le podemos romper Esas ballestitas Que tiene por aquí Que no me van a hacer Absolutamente nada Y seguimos tío Va a ser súper rápido El tío se ha liado O vamos a caer Pero pillamos trampolín Uy Yo pensaba que lo íbamos a pillar De primeras A la que caíamos Vale Y cuidado con el vuelo Que ya sabéis Que esto se pone a volar Madre mía Tiene buques de guerra Él también Ojo Vale Y está rodando Tengo que concentrarme No perdamos la concentración Que podría hacernos el lío Si le salen un par de buenas Carreritas Con la roca Y no me fío yo De los golpes Que pueda dar La roca esa Que tiene una roquita Pequeña Que igual esa Tiene una potencia bestial Porque si le está dando Como vueltas Puede dar diferentes golpes O alguna cosa así Mierda tío Esto es una cagada No llegamos muy bien Por velocidad Pero vamos a ir pillando Los trampolines No hay ningún problema My friend Ahí está Y estamos ya aquí Ojo Que nos hemos metido El recorrido Muy muy rápido Y le vamos a dar un golpe Que se va a quedar Loquísimo Vamos Hora de la roquita My friend 165 Bien Esto ya me huele mejor Vamos a usar la roca armadura Chicos Lo de la roca vaca Era Ya sabes Por las risas Y por donde irá él No lo tengo muy claro Pero le vamos a colocar Más cosas Sobre todo al final Que eso me ha parecido Un plan que te cagas De hecho le vamos a poner Más molinos en esta zona Mira que combete loco Y un barquete por aquí Para molestar Y cuando llega el cañón Se le va a llevar el viento Tío De hecho mira Está llegando A esta zona No lo tengo muy claro Le voy a poner más molinos Si se va cayendo por aquí Tío Le fastidiamos de verdad Va por ahí Va justo por donde hemos colocado Las defensas A ver el molino Abajo hermano Abajo Que te estás cayendo Como un pro Colequita Que te crees Que nos ibas a vencer A nosotros La gente está chillando En casa a la hora de la roca Tío Vamos con una fuerza Que no sabes tú Te voy a tirar un rayete Si se puede Y se vuelve a caer En el mismo sitio Ojo al combo De la muerte Que no va a pasar De ahí Dame mi roca Tío Dame mi roca Que nos vamos a ir A hacer nuestro recorrido Y muy rápido A ver si tengo un poco Más de suerte Con los saltos Y no lo montamos Pero se está cayendo Todo el rato En el mismo sitio No puede llegar No puede llegar A nuestro castillo Madre mía El combo Tenemos el castillo A cero Es un perfect El primer combate En el que hacemos un perfect Ni siquiera nos van a tocar Ostras Yo creo que en el agua Voy más lento Daos cuenta Que algo raro pasa Ahí en el agua O no sé si será el hierro Que derrapa O algo Vale vamos Para el cañón No llego Así que me voy a ir frenando Para caer Directamente aquí Para tardar Lo menos posible Tenemos que dar Dos buenos golpes Yo creo Que con dos Le tenemos Es la maldita hora De las rocas Y es que vuelo hermano Exploto vuelo Venga que llegas roquita No tío no Vamos que se viene La hora De la roca 165 tío No puedo hacer más Porque las defensas Me fastidian mucho En el recorrido tío Y es bastante complicado Pero nos queda solo un golpe Vamos a colocar algo más de defensas Para molestar Y tenemos la batalla Ganada Pero al 3000 por 3000 Porque este hombre No puede hacer nada Se está cayendo todo el rato Le tiene que quedar A la roca Una vida lamentable De hecho prácticamente nada Os podría decir Y le estamos colocando Más molinos en el recorrido Le vamos a poner tío Es que yo no sé Por qué no me deja Ah porque me estoy gastando La pasta tío Yo iba a decir No por qué no me deja Los buques de guerra Pero es que valen 720 tío Y eso es mucho Pues le voy a poner Algunos molinos más Ya sabes Para Volvernos colegas En el fondo Y es que mira Aquí tampoco me deja What the fuck man Se vuelve a caer Tío Es malísimo Ah Solo puedo 15 de 15 molinos O sea que tenemos que colocar Más ballenas Voy a colocar más ballenas Y ya está Vale No me había fijado también En el límite de unidades Que podemos colocar por batalla Eso es interesante Pero el tipo no puede pasar De mi combo de la muerte de molinos En este recorrido No porque son pasillos Sabes Muy finitos Que vas a mucha velocidad Y en cuanto te pilla algo Con por ejemplo Una corriente de esas Pum Para afuera El tío no puede hacer nada Nos dispara con todo Pero a nosotros no nos tiran Porque soy una roca muy pesada Que eso hay que tenerlo en cuenta Eh El tema de los molinos Creo que por ejemplo A la roca con armadura No le hacen prácticamente nada Porque pesa mucho Y es solo viento Solo viento Para una gran roca Hermano Si Venga que me tiras Una flechita Estás fuera loco Estás fuera Y ya estamos cerquísima Vamos a darle el golpe final Y voy a caer directamente En el trampolín Tío Hubiera molado Ojo ojo Que me caigo Que me caigo Me he caído tío Si pudiera pillar velocidad suficiente Podríamos ir del tirón Pero es que no se puede tío No puedo No con esta roca Madre mía Si echa fuego y todo No llego tío Voy a frenar Y a ver si ahora lo podemos hacer Mira 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 No me he dado en la nariz Ahora sí Ahora sí Vamos tío Solo hay que rematarlo Solo eso tío Y ya verás el golpe que se va a llevar Y el sonido de la victoria Siempre me alegra el corazón Vamos 163 de daño ¿Qué pasa amigo? Ahora vas a decir que la tierra es redonda ¿Verdad? Este copérnico es un colega Has palmado compañero Has palmado Y hemos desbloqueado la roca planeta Me imagino Porque O es que es Es como la tierra Y le sigue como una roquita luna Eso mola Hemos vencido nuestro segundo combate de hoy Chicos Y como no Espero que os haya gustado este nuevo episodio De la hora De la roca Y si os ha molado Como no Y queréis mucho más Reventar el botón de likes Dejaros un like En forma de roca Podéis suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es con el live Y esto es con el live Y esto es con el live El amor El amor Gracias.